¿Qué es la ruta de Juárez 5-3? Nosotros decidimos nosotros tratando de dialogar para que el problema no llegue a mayores y esperemos que el licenciado, ahorita que tengamos otra vez otra reunión con él, que ya nos pueda resolver el problema este. De los que nos invaden allí, es una ruta completa, no tengo la cifra completa, lo más que tengo es la cifra de nosotros, que nosotros tenemos 22 camiones en la ruta Juárez 5-3 seguro y en la Juárez 3 seguro 32. Por ejemplo, la Naranjito Centro pasando por la ruta por donde nosotros pasamos y la otra Balcones yendo hasta el seguro, que es la condición de nosotros, que nosotros hemos trabajado. Desde que se dieron las concesiones, antes de que se dieran las concesiones, hemos tenido la condición esa para la ruta del seguro. Nosotros no caminamos, no pasamos para el centro, nos vamos por la línea del gas, ir al seguro y esa ruta que metieron ahora en la mañana, que nos amaneció invadiéndonos, está yendo hasta el seguro. De por sí con la crisis estamos afectados, además con esta infracción no es lo mismo que no se vale, por eso tenemos cada quien en su ruta, para no afectarnos con el pasaje, no íbamos peleando, cada quien tiene su ruta y se debe de respetar más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!